¡Poneos en marcha! ¡Yo me ocuparé de Rudy! ¡Tenemos cuentas que ajustar con ese lagarto! ¡No, Mac! ¡No! ¡Venga, chica! ¡Ánimo! ¡Eso sí que es una madre enfadada! ¡Se acabó, Rudy! ¿Cómo será mi vida sin Rudy? Ah, más larga. Oye, ¿por qué no regresas con nosotros? ¿Tío, Mac? ¡Suena bien! ¡Me gusta! Quizá no esté tan mal. ¡Sí! ¡Es Rudy! ¡Está vivo y coleando! ¡Vaya! ¿Por qué un dinosaurio no puede ser tu destino?